Pero el 25 de marzo de 2014 el señor Rafael Correa dijo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos era una corte oligárquica que estaba destinada a ser financiada y trabajar para el Imperio Norteamericano y que sus peticiones de medidas cautelares o desautorización de ellas no son vinculantes porque no tienen ningún derecho a hablar de medidas cautelares y los mandó pa'l carajo bueno, hay que tomarle la palabra porque el pez muere por su propia boca ¿por qué carajo antes la suspensión de medidas cautelares de una corte interamericana no valían y ahora sí valen? ¿por qué? porque son ellos los niños engreídos las putas que hay que hacer es todo lo que ellos dicen a estas putas de correr a esta putita si no se hace lo que él dice ¡no, no me gusta el DJ guy! una doble y triple moral de un hombre que nunca había empezado la presidencia de la República y un corrupto degenerado que llegó de carambola sin sabor porque puta madre llegó al poder señor presidente yo le recomiendo que usted actúe como Correa y diga que no es vinculante a esta decisión porque somos un Estado soberano ¡ya esto es en dos meses! ¡me días cautelares! ¡me días cautelares! es la mafia internacional del narcotráfico de Maduro Diosdado Cabello el Chapo Humán y su esbirro Rafael Correa con la participación ciudadana del doctor Julio César Turillo hay que darle el mérito el color no podía seguir con este fraude y con normativas electorales con los cuales actores políticos se venían compitiendo porque muchas de las reglas que hoy han sido reformadas fueron hechas para beneficiar a un idiota narcisista Rafael Correa y la banda de criminales y delincuentes que presidió ese gobierno y que 10 años saqueó las arcas de la república con la finalidad de habilitar a los otros partidos políticos elecciones cobardes elecciones de gato amarrado con tigre suelto porque todo era para ellos y nada para los demás esto es un acto de cobardía cuando uno pelea con un hombre en la calle por ejemplo ese niño a puño uno no le dice amárrate las manos amárrate los pies ponte un espadarapo aquí uno solo para pegarte corre hacia eso un completo maricón en la lucha electoral las normas tal y como estaban instituían el uso de recursos públicos para el proselitismo político no promovían el debate como mecanismo de confrontación de ideas y además excluían la participación de los movimientos locales al haber puesto en vigencia un método de asignación de escaños que después fueron declarados inconstitucional para la autoridad competente años atrás y se limpiaron con esa declaración era evidente reformar esto como aquella exposición que permitía la consistencia de autoridades en funciones que también eran candidatos a causa de esa norma durante una década los ciudadanos tuvimos que convivir en tiempos de elecciones con funcionarios candidatos que al espejo del ciudadano de candidato se dedicaban a inaugurar obras comprar los espacios de opinión en los medios estatales y se movilizaban en autos del estado mientras hacían proselitismo puro y duro y además cobraban el suelo con dinero financiado por todo el pueblo costuriano ni hablar de los pobres subalternos funcionarios a candidatos que eran obligados a asistir a los víctimes a apoyo a su jefe muchas veces en horario de trabajo dicha práctica impidió durante años el ejercicio de una competencia electoral sana igualitaria se han hecho muchas barbaridades con patriotas como ese método de Jhon que eliminaba a las minorías es como que se diga no existen negros blancos ni indios existimos solos blancos no existen pobres ni carpinteros existimos solamente profesionales y gente con dinero ese método de Jhon es un método criminal criminal que lo aplicaba Maduro y el idiota acá que no tenía cerebro para nada solamente copiaba lo que a su jefe decía porque este idiota no tenía cerebro para nada un ignorante no gobernador 10 años se cambia la forma de asignación de escaños y se espera que Wester apoye la inclusión y la representatividad habrá que ver cómo se enfrentan a este desafío interno de gobernanía en el señor de la asamblea en lo que yo no estoy de acuerdo es en esta reforma de que el candidato a presidente es ser un hombre y el candidato a la vicepresidenta es ser una mujer o el candidato a presidente es una mujer y un hombre por la equidad de género que estupidez tan grande la verdadera igualdad no hace diferencias o sea que no podemos tener a dos mujeres presidente y vicepresidenta porque nosotros tenemos testículos y tenemos que estar ahí o sea que no podemos tener a dos hombres presidente y vicepresidente porque las mujeres tienen vagina y no pueden estar ahí que idiote y miren que lo dice el hombre que llevó al poder a una desconocida y la dice vicepresidenta de la república la primera en la historia del Ecuador yo sin necesidad que me hablen del género yo puedo ser una mujer vicepresidenta tiene que ponerse los más capaces somos seres humanos no somos hombres ni mujeres ni mujeres ni hombres somos seres humanos si hay que respetar la equidad de género aquellos que sostienen que existen transexuales y todo porque no ponen que deben ser candidatos a presidente o vicepresidente o transexual o una persona que se siente mono y que se espera para ser mono que respeten su género ¿qué es esto? ya hay premios en los concursos de valores de ciertas autoridades para el que es homosexual tiene dos puntos de ventaja ¿qué es esto? ¿a dónde estamos? esto lo definió este muchacho Luis Eduardo Iván con periodistas que a veces es brillante esto me vuelve a populismo de género a populismo electoral que soberana estupidez o sea que en este país no hay dos mujeres que puedan hacer una papeleta presidente y vicepresidenta ¡las marginan! ¡les imponen un hombre! y a los hombres les imponen una mujer eso es una verdadera estupidez que han aprobado ahora lo grave es que tiene que implementar todas estas reformas y reglamentarlas este consejo de la fe electoral y no están haciendo absolutamente nada la señora Timahín ni le interesa o sea se va a burlar de la ley pero en este país las personas delinquen hacen lo que les da la gana ¡no pasa nada! la gente se olvida ¡no pasa nada! saquean instituciones públicas ¡no pasa nada! de acuerdo al caso de Petrochina una empresa privada que nos prestaba al 10 y 10 y medio por ciento dinero a 5 años plazos y el dinero ellos lo prestaban a los bancos al 2 por ciento a 20 años plazos y el mismo dinero nos lo traspasaban a nosotros al 10 y medio por ciento indexado nuestro petróleo que este tarado lo vendió hasta el año 2024 ¿cómo puede ser alguien todavía que sigue este tarado? que no se dan cuenta las estupideces la quiebra que hizo el país el saqueo monumental que hizo el Ecuador estos imbéciles garantizaban con petróleo que es dinero líquido por un monto 7 veces superior a lo que prestaba por la Petrochina Petrochina iba a un banco y prestaba el 2 por ciento y corría a ir y le prestaba a Petrochina el 10 y medio por ciento garantizando el pago con nuestro petróleo pero ¿por qué se tarado ni de ese banco y le prestaba el 2 por ciento? porque era un ladrón porque robaban en las comisiones entraban el 4 o 5 por ciento el dinero si eran mil millones se ganaban ahí 50 millones un vulgar ratero y ese es el gran problema del Ecuador me dicen que en la semana pasada el día lunes 25 de noviembre no puedo confirmar esto el señor Cabrera y la señora Estela Acero que entiendo que son miembros del Consejo de Acción Electoral andaban paseando por la bural que son Mocolí Golf Club ¿quién vive por ahí cerca? creo que vive un día de los sociocristianos ¿qué hacen por ahí? ¿a recibir instrucciones? esta gente no tiene ningún reparo el pueblo no lo sabe porque la prensa silencia pero es impresionante la precisión quirúrgica del correísmo en su trama que tuvieron para tomarse los paratos judiciales y electorales de Estado que son piezas fundamentales para el sindicato del crimen organizado que dirigió el señor expresidente Rafael Vicente Correa Delgado miren que por décadas un prestigioso bufé jurídico quiteño ha sido el contratante y el centro de contratación y representación de las empresas petroleras que en ese mismo estudio jurídico se revela la existencia de una estructura que proporcionaba a Gustavo Jal las ternas para jueces quien en su turno pasaba las listas a su hermana otra mandamás que ahora está apresada por Pilla con el cura Tuárez y era otra mandamás del Consejo Nacional Electoral pero esto no se queda ahí la directora de fiscalización del CNE la señora Bustamante otra mandamás es a llegar al distinguido bufé jurídico que saqueaba con el petróleo y organizaba las cortes electorales perdón las cortes judiciales y el Consejo Nacional Electoral teniendo un poder en el Consejo Nacional Electoral brutal está la señora Bustamante porque era la administradora de los fondos emitir reportes direccionar la política electoral y ser responsable en la contratación del software ese fraudulento que contratan compra equipos y contrataciones personales es decir el centro de gravedad de la dinámica electoral del CNE está en manos de esta mafia de este bufé jurídico entre la hermana de Hal y de esta señora Bustamante pero lo grave es que con esta misma estructura se siga administrando el Consejo Nacional Electoral y es la misma estructura que aseguró o que aseguró que aseguró que la propuesta de los Unidos no tenga una hostia de chance de ganar en la década saqueada del corregismo así estas dos señoras aseguraban que Correa ha controlado todo el proceso electoral y se han manipulado los resultados en este punto cabe recordar que hasta el delegado militar de las fuerzas armadas es nada más y nada menos un general que es cuñado del inefable presidente en la época del Consejo de la Unicatura del Corregio que coincidencia de apellido Halk ya que este Halk es el vacioso que organizaba todo con Alexis Mera el saqueo y los fraudes electorales por estas simples relaciones que no son coincidencia la fiscalía debe intervenir con orden judicial al CNE e investigar todos los emails y comunicaciones de estas señoras seguro habrán miles de emails borrados desde la renuncia de una de ellas pero la fiscalía tiene que intervenir y ordenar la captura de estos miembros que no cumplen con su negocio electoral por último en estos días el señor Luis Loyo el director general de procesos electorales la posición en que debería estar el hombre más pulcro el hombre más decente que pueda parir esta república es una posición más crucial que el presidente de la república director de procesos electorales donde se mide la cultura de honestidad de transparencia de una sociedad fue arrestado Luis Loyo por pillo tenía más de 30 juicios penales o sea nombramos al que más ladrón es en esa posición ese es Rafael Correa delgado ¿usted se acuerda de Caranqui? claro que sí ¿el narcotraficante? que para que no hable Correa lo mandó a matar dejó un libro que lo desaparecieron claro, claro lo desaparecieron persiguieron a la mujer la violaron abusaron de ella no le dejaron la vida imposible la mujer vive con pánico si es que está viva para que el libro no salga Rafael Correa el narcotraficante que yo siempre lo enuncié desde el año 2011 hoy todo el mundo me da la razón pero es un poco tarde ya el tipo se llevó todo el billete en Ecuador y ya dejó a Ecuador como un país de narcotrafico internacional para toda la vida tal como mataron a Caranqui ahora mata Rafael Correa a Telmo Castro no sé pero por qué lo acusa a Correa pero por qué dicen que es Correa no si son otros porque se camina como pato se baña como pato es pato si era un hombre íntimo de confianza de Correa Telmo Castro se aparece en fotos con Correa se amenaza en la prisión de que va a hablar si no lo sacan en libertad después de que lo puso en libertad lo mandó a matar pues lo más grave es que yo denuncié que lo iban a matar denuncié en el 2011 dije que lo iban a matar en prisión dije que corrieran peligro las vidas estos sujetos que era el socio de Correa Correa se delante y lo mató se cierra una boca para llegar a Correa pero el día si lo alcanzará le digo a los narcotraficantes traicionados por el cargato que dejen videos grabados de sus negocios porque los van a tratar de silenciar ahí está y los muertos no hablan como Telmo Castro alias Geral hay muchos en Ecuador protegidos por Patiño y la banda del narcotráfico mundial de los que ellos son parte como siempre le digo al Ecuador lo que va a pasar y pasa les dije que si no hacemos la convertibilidad con el quebraba fugirían varios millones de ecuatorianos y se fueron 3 millones de ecuatorianos les dije hace 8 años que corrieran narcotraficantes di el nombre de Telmo Castro que ya había sido apresado en el 2009 y corrieron liberó di el nombre del piloto del Chapo Guzmán que luego de 3 días de caer una mineta con drogas en una marugada dejó fugar con el piloto de la ciudad de Quito denuncié con tiempo que la referencia del pacífico iba a ser hecha por narcotráfico y hoy hay luces hay caminos hay carreteras por narcotráfico donde despegan todos los días habilitadas con drogas generalmente a Bélgica asesinó a Telmo Castro lo dije que lo iba a hacer que lo iba a silenciar el brazo derecho del Chapo de Correa dos veces lo puso en libertad teniendo condenas en 3 y 5 años por narcotráfico y lavado y cuando ya está dispuesto a hablar lo mandó a Máscara y todavía no creen esta es una pódica mire Rossi Gómez esta es una de las pocas imágenes de Telmo Castro cuando fue capturado por segunda ocasión en el 2013 y la jueza que dice en la judicatura la jueza Andrés Moreno esa corredista que aprobó la prelibertad de Castro que había sido detenida por tráfico de drogas y tenía dos sentencias de custodiadas una por tráfico de drogas y otra por la mano activo y que era una de las piezas claves del cartel de Sinaloa y que para la verdad fue un objetivo prioritario este hombre con Rafael Correa empezaban en Perú donde un barco pesquero salía hacia la costa de Ecuador y allí era interceptado por la gente de Correa con lanchas rápidas cargadas de drogas el barco seguía hasta aguas abiertas en Sinaloa donde se hacían el traspaso de la droga a otras lanchas que la llevaban hacia la costa mexicana para luego llevarla a los Estados Unidos Ecuador era un punto estratégico y el enlace era Castro y Correa por eso el Chapo Guzmán en el 2012 declaró Ecuador es territorio nuestro porque sabían que tenían un empleado un equipo al narcotraficante Rafael Correa que avergüenza a su padre que fue un hombre honesto inutilizado los radares presidente así claro patiño narcotraficantes son mafiosos delincuentes comunes si Fuentes uno de los hombres también de Castro aseguró que sobornó al ejército para mover droga hasta la frontera con Colombia hasta Guayaquil y Quito y que Telmo Castro le había pagado 100 dólares por cada kilo que cruzaba la frontera le dio 600 mil dólares por las 6 toneladas que llevaron con éxito por el 0 por 5 hasta 100 dólares y a pesar de dos condenas aprobaron la prelibertad esta correísta jueza Andrea Moreno y nadie hay quien la meta presa hasta muere señor presidente si yo fuera presidente con mayor respeto inmediatamente voy a la fiscalía y me voy yo mismo a Guayaquil o a donde esté y la meto presa degenerada porque hasta el año 2014 estaba prohibido otorgar beneficios a los centristos por tráficos de drogas ese Telmo Castro que participó en las imágenes del operativo aniversario donde llevaban lobos militares a ver señorita lobos militares de las fuerzas armadas para poder pasar que nació en Loja y hasta en México ya tiene un narcocorrido como un héroe el narcotráfico y esta fue la otra avioneta que le fue interceptada en el cantón en Palme y en un camión que estaba afuera encontraron cajones de maer y cartones con 450 paquetes tipo ladrillos con 498 kilos de cocaína y los mexicanos Miguel Ángel Valdés Ruiz y Luis Joel Aguirre Castro y un colombiano fueron detenidos en la pista la pista que se ubicaba a 13 kilómetros en ingreso a la represa de Aule Perita y en ese lugar queda Pedro Vélez donde se asienta la pista a 2 kilómetros por el aterrizaje de aeronaves pequeñas cuando los agentes hicieron el operativo y estaba la pista dentro de un preyo cercado con alambres de púas y callos hormigó armados por el gobierno de Correa callos hormigó armados en un preyo tal como hizo en el fuente de Esmeraldas Mataje 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 donde llegaba directamente al lugar donde salía la droga un puente perdido que nadie se imaginaba y que Bucarán lo descubrió y el deado sabe Correa va a terminar su vida en las cárceles de Estados Unidos por el narcotraficante compatriotas denle en tiempo el tiempo y aquí está la foto la famosa foto encontrada en el teléfono de Telmo Castro en el teléfono de Telmo Castro ahí está la famosa foto el de pantaloneta celeste es Telmo Castro y la puta de blanco es Rafael Correa ahí está la puta ahí está la loca ahí está ya está mejor la foto ahí están hermanos de por vida un matadero de risa estamos ganando mucha plata con el narcotráfico así es este país y que nadie diga nada señora fiscal por favor porque la fiscalía del país no ha protegido una pieza y testigos clave y esto que teníamos una gran fiscal pero los fiscales inferiores no le ayudan si la justicia de los Estados Unidos le gritó a todo el mundo cómo dejaron libertad al capitán Telmo Castro a las y otros que están dentro de su historia y a Telmo Castro no lo mataron y lo mataron el cartel de la mitad del mundo que capitanea Diosdado Cabello Maduro y donde Correa es un simple pepudo no digamos pepudo porque los pepudos son gente decente es un simple esbido de Maduro ya en el año 2012 la revista Semana de Colombia habló de que la poderosa transnacional del crimen maneja el negocio de la cocaína desde el Ecuador hoy el negocio multivinario de la droga no se la maneja desde Colombia desde Perú no desde Ecuador la banda de Correa qué culpa tiene la patria de que el padre Correa haya llevado un kilo de cocaína a Estados Unidos y sea narcotraficante este lleno de odio llena de droga a todo el mundo para que se mueran odiaba al padre y odia al mundo por describirlo a él como un narcotraficante pero estos son mitómanos a ellos no les importa mentir lo que ellos dicen es porque ellos lo dicen ellos son las son las putas que todo lo que ellos dicen estas putas hay que creerles Sovín fue apresado en febrero por la sesión ilícita con los hermanos Jefferson Miguel y él son hostaíza acusados de detenidos por narcotróficos y la hermana Rafael Correa otra narcotraficante Pierina visitaba a los Taísa aquí le hemos enseñado cien veces la foto que más necesitan para sacarse las caritas pero nada esto se investigó porque estaban asociados a la puta mayor al señor Correa en esos informes se relata la historia de Angel Lapo un comunero de frontera que a los pocos días de haber facilitado información a un investigador de la comisión del narcotrófico lo asesinaron y lo desbollaron lo mandó a matar Correa este es un asesino y acaso no hemos olvidado el informe de la policía de Cataluña sobre el operativo de resurgir donde estaban vinculados a todos los hombres de Correa acaso nos hemos olvidado del caso de Narcahualija que fue un escándalo de proporciones que involucró a Ricardo Patiño otro de los grandes capos de la droga acaso nos hemos olvidado como mataron a Carlos Navarrete porque reclamaba que no le roben el universo y que le vuelvan sus acciones lo mataron y cuando mataron al miembro de Radio Sucre de Raúl Rodríguez periodista calificado el otro gerente del telégrafo y cuando balearon al periodista del oro por tomando fotografías Jorge Santana y a Bayron Bandión fotoperiodista del diario de Extra que fue asesinado cerca de su domicilio en el trunfo y a Fox de Bolivieso que lo mandó a matar Correa este periodista que se convirtió en incómodo hasta para él mismo que en su sabatina número 78 el 10 de julio de 2010 se burló de Valdivieso diciendo por ahí hay un enanito jaitador de bigote que siempre salía en córnica roja que no sé por qué no lo han sacado él es un mal elemento está agitando a la gente para que no nos compren y hacernos quedar mal y que estaba agitando a la gente para que no le compren el canal esto lo hizo en el 2010 se fue el 2017 y el canal seguía siendo de él pocrita ah eso sí le decía enanito de bigote elemento balsano debería desaparecer esta vida lo desapareció que cumple con que es enanito si él dice enanito de bigote a este señor por qué no dice enanito sin bigote zapatiño que tiene contra la gente de corta estatura pero se enojan si yo le digo un maricón sucio él sí puede decir delito de bigote pero no le puedo decir su verdad maricón sucio y Quinto Pamiño y su esposa que tenían los videos de las conversaciones de Narcobaldí zapatiño cuando saqueó decenas de millones de dólares desde el Ecuador desde el Ministerio de Finanzas ¿acaso nos hemos olvidado? y tenía los videos metrosexuales donde Correa parecía bailando desnudo con cuatro muchachitos y ocho años chilenos y la forma en que mató a Gabela lo mandó a matar en su casa y a Wellington García que le mandó hasta una carta me van a asesinar le gritó me van a asesinar vea esto no hay protección no lo protegió y lo mandó a matar porque sapeaba el negocio del narcotráfico y Jean Paul Flores el muchacho que logró salir en libertad de Italia porque era inocente y vino a Ecuador y iba a hablar sobre la droga que era de patiño lo mandó a matar también a los pocos dije que el eco lo mató y Oscar Caranqui capo del narcotráfico que fue asesinado en una cárcel de alta seguridad para que no hable y Beatriz Álvarez la esposa de Oscar Caranqui decía que iban por su casa los asesores Correa que llamaron al gerente de la empresa Johnny Guerra para decirle que suspendiera la impresión de la roca del libro de la roca por ser incautada donde él hablaba que la droga era de Correa desaparecieron el libro que hizo Correa para prohibir el libro que atenta a la seguridad nacional que seguridad nacional un libro de un narcotraficante puede atentar a la seguridad del estado no, atentar a los intereses del gran narcotraficante Rafael Correa y Bosco y Zuma lo mataron por protestar por los indígenas con muchos perdigones un profesor indígena bilingüe patriota y el ministro de gobierno cuando no Gustavo Yal se lavó las manos que no sabían nada sobre eso y se acabó muerto está y cuando mataron al dirigente indígena Freddy Teich el 7 de noviembre 2013 donde vinieron militares y dieron bala a los hijos a la mujer y a todo el mundo incendiaron casas por la minería y a José Ciro Tendés Antún otro dirigente indígena porque se oponía a la explotación de la minería en sus tierras esto nos falta cuartelarnos por la falta de educación nos pasa por elegir un imbécil de presidente de la república ahí estoy viendo con qué vergüenza que China en el gobierno de Correa y lo que dejó Correa 10 años sobresaliente en educación Finlandia sobresaliente en educación Canadá sobresaliente en educación Noruega sobresaliente en educación y Ecuador no aparece ni en los 150 primeros puestos irresponsables como Correa que es un país endeudado para los próximos 50 años nos dejó acabado se llevó toda la plata ladrón ellos son así y rolan en todo mire como hay una maravilla de la ingeniería que hunde dos ciudades Suecia y Dinamarca costó 1500 millones de dólares una maravilla que une en medio del mar a Suecia y Dinamarca una aspiración de toda la vida 1500 millones lo mismo que costó la pista aterrizada para el narcotráfico que hizo una refinería de Esmeralda de Esmeralda Escogea todavía más que relleno aquí hay 16 kilómetros de largo con tres secciones un puente una isla artificial y un túnel submarino hay un puente que tiene 8 kilómetros de extensión está sostenido por dos pilones o vanos centrales de 204 metros de altura los automotores van en el nivel superior y debajo en otra estructura están las reglas del tren una isla artificial denominada Peverhul conecta tanto la autopista de vehículos como las rieles del tren a un túnel subterráneo de 4 kilómetros la isla no solo une las pistas con el túnel sino que ha permitido el desarrollo de plantas y animales miren la isla de Peverhul no solo conecta el puente con un túnel subterráneo sino que se ha convertido en un santuario de flora y fauna miren esta obra maravillosa de la humanidad uniendo dos países por 1500 millones de dólares y Correa hizo un relleno de 1500 y nadie lo mete preso es que no es que meter los presos es coger y meter los presos pero darle látigo para dejarle la nalga quemada toda la vida para que nunca más se pueda sentar esta puta este puente es la realización de un sueño antiguo de las comunidades de Cospenague en Dinamarca y Malmore en Suecia en Suecia ha beneficiado cerca de 4 millones de habitantes y valió la obra lo mismo que el relleno que hizo Correa el gobierno de Correa era un gobierno 10 veces pinochetista 20 veces debuch tiránico y consiguió algo que no consiguió ningún gobierno en la historia del Ecuador retroceder 200 años como nación como país como democracia como historia del Ecuador el Ecuador vivió un proceso de esclavitud en la república hoy las madres de familia gracias a Correa encadenan a sus hijos a sus hijos en los suburbios para que no salgan a consumir drogas las madres de familia encadenan a sus hijos para que no los maten en las calles por inseguridad el pueblo no tenía derecho a opinar y estaba sucediendo en el gobierno de Correa que el imaginario social de la mente de un podrido individuo sin ninguna condición moral pretendía que sea el imaginario social de la patria copiando me hizo patria tierra saqueada mamarracho existió una ausencia total de valores y reinó aquel que tenía todo el poder en sus manos y que no era ni hombre para enfrentar la igualdad de condiciones a un líder manejó 400 mil millones de dólares sin contar los créditos y todos los presidentes de Correa en 100 años solo manejaron 180 mil millones o sea Correa manejó en 10 años la plata de 300 250 años en Ecuador mi criterio es que el delincuente ese Fabián Alarcón Osvaldo Hurtado Porja Durán Ballén Lucio cualquiera de ellos hubiera hecho 10 veces más obras que las que hizo Correa con ese capital lo que pasa es que Correa tenía corazón de cemento y tenía cerebro de cemento tal como lo tenían Nerón Calígula que hacían obras de cemento para que el pueblo se enamore y para ellos y para esas personas es que Ezequiel en los años 598 antes de Cristo dijo una cosa muy hermosa hay que cambiarles el corazón a los hombres malditos a los hombres que tienen corazón de piedra y hay que ponerles un corazón de carne y claro el problema del cerebro es que tenía un cerebro de cemento cerebro de carretera y no tenía nada en el pueblo usted señor Correa si no quiere que le diga Alón si no quiere que le digan mentiroso tiene que reconocer entonces que es un cleftómano un mitómano porque las barbaridades que ha dicho en el pasado y las que dice en el presente son terribles por ejemplo solamente una mire Emilio ¿cómo es posible que haya reelección en estos países decía cuando era candidato? la reelección es una teoría de la gran oligarquía política de los millonarios yo soy un hombre que no me reelegiré porque no puedo estar con ese dictamen antidemocrático de la oligarquía que quiere preservar los intereses económicos de ellos desde el poder soy contrario a la reelección porque es oligárquica pero ya en el poder lo que sea que yo nunca lo haré ya en el poder cuando fue que meto la reelección eso de la no reelección es un invento de la oligarquía de la derecha ecuatoriana ¿cómo puede ser un ser humano tan hijo de la valiente? ¿le importa un carajo burlarse? o sea no tiene principio no tiene valores ese es un feto que nunca había sido parido